El Club de Mar Entre Médanos se encuentra en la localidad de Santa Teresita y se consolidó desde su inauguración, hace 10 años, en un lugar de máxima tranquilidad para el descanso y el relax cerca del mar, con todos los servicios. Destacado por su atención personalizada, Entre Médanos hace que los turistas y locales vuelvan a elegir sus playas cada verano para disfrutar tranquilos del mar junto a la naturaleza. Para pasar un día de sol, se puede elegir entre las carpas o pérgolas frente al mar, atención personalizada a carpas, restobar que ofrece cafetería, gastronomía, exícitos, jugos y tragos. El complejo cuenta con estacionamiento cubierto, wifi, recreación, seguridad en playa, vestuarios con duchas y gimnasio. La buena atención hace la diferencia y convierte el lugar en un ambiente soñado, digno de conocer para los amantes de los paisajes costeros.